Esta mañana, primera comparecencia pública de prensa de un jugador del Albacete Balompié tras la penosa imagen ofrecida ante el Deportivo de La Coruña. Álvaro Rodríguez, en representación de la plantilla, sigue dándole normalidad a lo ocurrido. Yo no lo consideraría un ridículo, sinceramente, creo que es un partido de la categoría. Los pitos en general fueron patentes en el Belmonte el viernes en muchas fases del partido y a jugadores concretos cuestionando al equipo. Álvaro repreguntaba a la prensa, dice verlo de otra forma y parece vivir en otra realidad. ¿Pero quién es la gente que cuestiona mucho al equipo? Afición, redes sociales, el público en general, los pitos en el hotel de Carlos Belmonte, a Fidel, a Rosa, al entrenador... Yo me encuentro con gente por la calle y a mí no me cuestiona nadie nada. El lateral madrileño remarcaba que las críticas y el ruido que se generó en torno a la manita que le endosó el Deportivo de La Coruña al Albacete es, en gran parte, culpa de la prensa y de los medios de comunicación, no haciendo absolutamente nada de autocrítica. El ruido que se genera muchas veces es mucho más lo que le queréis dar vosotros y lo que parece en redes sociales, porque tenga cuatro likes, que la realidad. Álvaro seguía quitándole hierro al tema y subrayaba una y otra vez que a él lo que le llega del partido del viernes son cosas diferentes. Yo entiendo que al final lo que genera ruido es el ruido y suele ser el ruido negativo, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. A mí lo que me llega es otra cosa. Cierto es que el Albacete ha conseguido nueve puntos de 21 posibles y está instalado en el puesto 14 de la tabla, pero la forma de perder el pasado viernes indignó a muchos fieles, aunque Álvaro Rodríguez manifieste lo contrario y quiera cargar tintas contra el mensajero. El ruido que se genera muchas veces es mucho más lo que le queréis dar vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!